Más de 30.000 militares de 30 países, de los que 8.000 son españoles, participarán en el mayor ejercicio de la OTAN, denominado Trident Future, que se celebrará del 3 de octubre al 6 de noviembre, principalmente en suelo español, y que servirá para poner a punto la fuerza de respuesta de la Alianza, que liderará España el próximo año. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha presentado hoy, junto al jefe de Estado Mayor de la Defensa, Gemar, Almirante General Fernando García Sánchez, el ejercicio que persigue lograr adiestramiento para responder a los nuevos escenarios de seguridad y defensa en el mundo, entre ellos la amenaza del terrorismo yadista, cuya actividad estaba prevista pero no con la violencia de los dos últimos años, y la crisis en Ucrania. Tras reiterar el, absoluto compromiso, de España en la lucha contra el terrorismo yadista, Morenés ha dicho que es importante demostrar al mundo, que, estamos dispuestos a defender nuestros valores ante una amenaza, que se propaga, y que, cada vez está más cerca. Numerosos actividades como desembarcos, operaciones aéreas y terrestres, así como intervenciones de operaciones especiales protagonizarán este ejercicio, en el que España es una de las naciones anfitrionas, junto a Italia y Portugal. Según Morenés, el hecho de que España alberga el ejercicio, más importante, y, potente, la OTAN pone de manifiesto el compromiso adquirido con la alianza y la importancia, que se le concede al adiestramiento como mejor garantía de la contribución de las Fuerzas Armadas a la seguridad internacional. Autoridades de los países participantes, así como el secretario general de la OTAN acudirán al ejercicio, que contará con numerosos países invitados como Australia, Túnez, Marruecos, Afganistán, Japón o Brasil. Morenés ha negado que este ejercicio vaya a afectar a las relaciones de España con Rusia y ha reiterado en este sentido que España está alineada con la posición de la OTAN y la Unión Europea en la crisis de Ucrania. El macro ejercicio constará de dos fases, una de ejercicio de puesto de mando, del 3 al 16 de octubre, y otra, real, del 24 de octubre al 6 de noviembre. En esta segunda fase, según ha explicado Morenés, se desarrollarán diferentes operaciones terrestres, marítimas y aéreas, operación ofensiva terrestre, desembarcos anfibios, lanzamientos paracaidistas, acciones en ambiente urbano, actuación de fuerzas de operaciones especiales e intervención en ambiente RRBQ, entre otras. Se llevará a cabo en 16 escenarios distribuidos en España, Italia, Portugal y aguas del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Ello supondrá el despliegue en suelo español de unos 20.000 militares, que se repartirán en 8 ubicaciones, entre ellas San Gregorio, Zaragoza, Chinchilla, Albacete, Sotomayor, Almería, Sierra del Retín, Cádiz, Base aérea de Albacete, Base aérea de Sonsanjoan, Palma de Mallorca, Base aérea de Torrejón, Madrid, y Base aérea de Zaragoza. España aportará unos 8.000 efectivos, de los que más de 4.702 son de tierra, que contarán con 23 carros de combate, 93 blindados y 6 helicópteros. Otros 2.650 efectivos son de la Armada y contarán con 13 buques, 4 helicópteros y 2 aviones. Y otros 516 del Ejército del Aire, que llevarán 29 aviones, 12 Eurofícter, 12 F-18, 2 C-295, un C-235, un C-130 y un Falcon 20 Barra U, y 2 helicópteros. El ejercicio servirá para evaluar y certificar la fuerza de respuesta de la OTAN que liderará España en el primer semestre del próximo año. Con sede en Vétera, Valencia, España asumirá el mando del componente terrestre, con una fuerza de reacción de tres brigadas multinacionales, que podrá actuar como punta de lanza de la OTAN. Según Morenés, que España haya sido elegida para liderar esta fuerza supone un reconocimiento a la dedicación, profesionalidad y responsabilidad de las Fuerzas Armadas y pone España en una posición de credibilidad y liderazgo en la alianza. El Trident Future 2015 ha sido programado por el Mando Aliado de Transformación, con sede en Norfolk, Virginia, y será dirigido por el Mando Aliado Conjunto, con sede en Brunsum, Holanda. La Vanguardia La Vanguardia La Vanguardia La Vanguardia